Queridos hermanos del canal, trae una bendición muy especial para todos ustedes, soy el padre Gustavo Hernán Patiño González y me alegra compartir con ustedes, gracias también a la oportunidad que nos dan de compartir estos mensajes de espiritualidad y a quienes nos ambientan cada mañana y nos muestran en su alegría, esa esperanza, esa ilusión misma de la vida. Dejémonos cada día convencer por la palabra de Dios, San Pablo nos invita cada día a dejar que Dios nos vaya moldeando, que Dios nos vaya guiando por la senda del bien, San Pablo llega a decir ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive y espero que no cojas estas palabras de frases de cajón para decirlas ahí por decirlas, reflexionemos bien, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y esto sucede cuando yo renuncie a mis caprichos, cuando yo deje que el Señor sea quien moldea mi vida, quien me muestra el camino del bien, de la santidad, es fácil, es fácil repetir, pero es muy difícil poner en práctica, vivir esto que el Señor nos enseña, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, hermano deja Cristo vivir en tu corazón, déjalo vivir en tu corazón, arriesgate a ser de Dios, arriesgate a ser cristiano, a ser de Cristo, a ser para Cristo, y esto no se trata de donde te congregues, esto no se trata de donde vayas, esto no se trata de donde estés, se trata de como estas viviendo a Dios, con autenticidad, con amor, ojalá que podamos descubrir en la palabra de Dios, en la sagrada escritura, como ese anhelo, esa referencia, ese modelo de santidad, un gran santo y místico, al ver la vida de otros santos, dijo para sus adentros, bueno, si ellos han podido, si otros han podido, yo por qué no, y se dio a la tarea de la conversión, y se dio a la tarea de la conquista de la santidad, y lo es, y con gran talento, con gran amor, otros han podido, yo por qué no, hermano, otros han podido, tú por qué no, claro, porque nos falta resolver un poco el tema de la soberbia, del resentimiento, de la mentira, de la infidelidad, al fin, del pecado, pero tú lo puedes lograr, para poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y otra más, lo puedes lograr, ¿sabes por qué?, porque San Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo te da la fuerza, Cristo te da la gracia, es más, el Señor le dijo a San Pablo, mi gracia te basta, ojalá que nos baste esa gracia de Dios, ese amor de Dios, para lograr el gran objetivo de nuestra vida, y es la santidad, yo sé que tú puedes, en este día y todos los días, bendiciones para todos.